En Mercería Villa de Nerva, la experiencia y la confianza siempre fueron nuestro mejor argumento. Podemos servirte en ropa de cama, repuestos textiles, hombreras, coderas, artículos de costura, cintería, botones, hilos, corchetes. Toda una amplia gama en ropa de bebé, lencería de la mejor calidad, Mercería Villa de Nerva ofrece una amplia gama de medias de verano de la marca Golden Lady y ahora te puedes llevar gratis un par de medias Golden Lady por cada 50 euros en compra. Mercería Villa de Nerva, detalles que dicen mucho de ti.